Música Y se va formando pues Se pegó Música 1, 2, 3, let's go ¿Cómo estás rellando? ¿Qué dices? Hay de la que sale, la que me la vienda Ya no tiene relaciones Los sentimientos fueron de vacaciones El novio lo te pido Porque el mobo le daño Al amor le digo adiós Porque todo se acabó La tija buena Tuyo la tuya se le Paso por eso es que me Me llamo, me quiere perder ¡Todo! Y si tomas tranquila Por el dios me lazo Siempre al ver el sorte En la discoteca Me gusta mezclar el prego con cerveza Y tiene una amiga Que sigue en sus pasos Ay, después de Dios me le Me pidió un mandazo Suena una locura Y se vuelve loca Le pongo otro trago Y se forma la cosa Y ahora quiere estar soltera Y de fiesta Que le va mejor Que no aguanta más salida Y que me inventa En otra relación Pero ese de las doce Ya me está Salgando mi canción Y nos vemos grande Y terminamos Haciendo el amor Y nos trago todo Es lo que se pasó Si tomas tranquila Por tu dios me lazo Siempre al ver el sorte En la discoteca Me gusta mezclar el prego con cerveza Y nos trajo… N cielos Y nos trajo en el same Y nos trajo en el same Sol en el same Que, que, que Conecho a la mujer Bueno, Arroyo Oto Aquí está la banda del 5 por primera vez Y quiero ver dónde están las mujeres solteras Las que vinieron a emborracharse esta noche Las que vinieron a gozar La gente del pueblo Allá atrás, con el mundo arriba Que llegó la banda del 5 Rocky Balboa Y a los tragos dobles no les dicen paso Si toma tequila pone un vio de vaso Si es grande en desorden, en la discoteca Le gusta mezclar el trago con cerveza Y tiene una rica que sigue en su paso Ay, después de silvestre me pide un mandazo Suena una locura y se vuelve loca Le pongo otro trago y se forma la cosa Y ahora quiere una soltera y de fiesta Que le va mejor Que no aguanta más salida y que me inventa En otra relación Pero eso de la voz Yo me estaba bailando mi canción Y nos vemos grandestino y terminamos Haciendo el amor Y nos tragos dobles no les dicen paso Y todo el tejido de amor yo me lanzo Siempre alma en el sorte En la discoteca Le gusta mezclar el trago con cerveza La venta del chico Agradecido por todos El equipo de trabajo